En Santiago vivía yo en la zona norte, en la zona periférica. Básicamente era un barrio, no sé, como moreno al fondo, de tierra, ¿viste? Y al fondo cerros. Cerros y muchos descampados, muchos como tranches, como pequeñas vertientes. Era muy mágico ese lugar, en la zona norte, muy mágico. Después se industrializó todo. Entonces en el barrio donde yo vivía, era muy común, muy como, no rural, pero muy tradicional, muy antiguo, gente ya de ahí de muchos años. Tanto mis abuelos, mis papás, yo, vivimos toda la vida en ese barrio. Entonces, eran muy normalizados las brujas de barrio, las curanderas, o a veces como, no sé, ver fantasmas. Era muy normalizado para todo el mundo. En mi familia, en mi casa, donde yo vivía, era algo como habitual. Primero, bueno, mi familia estaba relacionada con eso. Y cuando yo era chico también se asustaban de que decía yo, veía ciertas cosas. Pues finalmente fueron las curanderas, las brujitas del barrio, el cura, y estaba todo bien. Entonces, tanto mi familia aprendió a vivir con lo que el resto de la familia veía o no veía. Algo así. Entonces, para mí era normal que mi papá o mi mamá me dijera, ¿viste al fantasma así, hijo? Sí, mamá, tranquilo, no pasa nada. No es algo que me dé miedo, pero me acuerdo, hablando de duendes, de que mi hermana, que éramos chicos, no sé, yo habré tenido siete años quizás, más, ocho años, mi hermana cinco años. Y había un duende que estaba enamorado de ella. Y todos lo veíamos. En mi casa vivía mucha gente. Era un terreno grande, como muchas habitaciones antiguas. Y vivía mi abuelo, mi abuela, mis dos tíos, sus parejas, sus hijos, otro allegado, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo. Mucha gente. Y a mi hermana se le acercaba una personita que era más o menos, no sé, 60 centímetros, por ahí. Y a veces la podía ver mi papá, mi mamá, yo, no era algo que fuera yo de mi propia locura. Y él estaba enamorado de mi hermana. Me acariciaba el pelo. Y después, poco a poco, como mi hermana fue creciendo, él fue teniendo como reacciones como más agresivas. Bueno, pasó ese periodo. Después no pasó nada durante mucho tiempo hasta que yo me fui a vivir solo a una zona más al norte todavía. Porque ya no... más periférica porque ya la ciudad había crecido. Entonces yo paralelamente practicaba prácticas espirituales muy tradicionales como meditación, cosas muy blancas, viste, de ese estilo. Y mi casa era hermosa, tenía patio y atravia a un humedal. Entonces yo estaba bien alejado de mi lado oscuro que en ese tiempo me había hecho sentir muy bien. Y ya para mis 20 practicaba otro tipo de prácticas más espirituales, más blancas, te digo así, por así decirlo. Entonces estaba súper desconectado con ese lado. Pero empecé a sentir la necesidad de conectarme nuevamente. Entonces en este periodo fue como muy conflictivo porque yo hacía cosas o iba a la humedal o trataba de poner, qué sé yo, grasas. Entonces como chitos o ron para ver qué clase llegaba. Y resulta que empezaron a hacer como pequeñas cosas molestas en la casa después. En ese tiempo yo vivía con mi pareja. Estábamos los dos solamente en la casa enorme. Y tanto ella como yo me decía, che, ella argentina. Sabes que hay cosas que no están aquí de lugar y somos los dos. Y hasta que empezó a ser muy molesto. Muy molesto. Y paralelamente, como estábamos en un tema más menos como espiritual. A ella en un trabajo le regalaron una deidad pequeña, como una figura de bronce. Que era como un pequeño demonio con abanico. Por ejemplo, puede ser muy parecido al señor Shiva o algo así similar, pero no era él. Y tenía como todos rasgos muy filudos, como muy vampirescos. Y dije, bueno, ya está, lo dejamos en un mueble. Y después no lo volvimos a ver más. No lo volvimos a ver más. Y empezaron a pasar muchas cosas en la casa. Como molestas directamente con duendes. O sea, tuve ahí como una ráfaga ya sea negra o roja. Y a mi pareja en ese tiempo le levantaban la falda. Y nosotros como estábamos en un rollo muy meditativo, como que lo tomábamos como, bueno, energía con energía, ya fue. Y en un momento nos volvimos como muy desafiantes directamente. Y un fin de semana nos fuimos al campo. Nos fuimos al campo. A donde unos amigos. Y volvimos los dos días. Y mi casa era impenetrable, por ejemplo. Por así decir, tiene reja, es como un pasaje cerrado. No hay forma de entrar al patio por ahí sí, pero a la casa directamente no, no, es imposible. Entonces, volvimos del campo a la casa. Entramos a la casa y había un vidrio roto del living hacia adentro. Estaba lleno de colillas de cigarro. Y había un muñeco al medio. Un muñeco de trapo, los clásicos de vudú. Nos cagamos. Tenía dos perritos en ese tiempo. Entonces, bueno, como yo estaba medio más conectado con ese lado ya volviendo. Dije, bueno, hay que hacerle aguante. Y llamo a los perros para que huelan. A todo esto nosotros no fumamos. En ese tiempo no, nada. O sea, olvídate. Y lo huelen. Entonces, como que, nada. Digo, bueno, esto ya sé qué pasa. Directamente están ahí mandando el desafío, según como yo lo entendía. Y listo, me llevé el muñeco para más al fondo del humedal. Lo meé directamente para neutralizar. Y listo, volvimos a hacer la vida normal. Después pasó el terremoto del 2010. Todo fue muy seguido. Y en el terremoto del 2010 fue absolutamente brutal. Porque fue gigante. Pensé que me iba a morir. Entonces, todo el terremoto, estuvimos arriba ahí, abrazándolo con la fenoma. Y hasta que paró un poco y bajamos. Y estaban todos los muebles corridos. Obviamente, porque se movió todo. Y como estaba la luz apagada, empezaron a correr así, viste, como los destellos de flash. Rojo y negro, rojo y negro. Por toda la casa. Y ahí con mi pareja en ese tiempo quedamos como, guau, ya fue. Y encontramos que la deidad estaba detrás del mueble. O sea, había que agarrarla, tirarla. Y no estaba donde la dejamos nosotros. Entonces alguien, no sé. Alguno de estos locos la debe haber escondido para que no... Qué sé yo. No sé, estoy suponiéndome. Pero estaba detrás, en un lugar donde no se podía caer. Solo había que tirarla. Y la encontramos. Y como teníamos más o menos como ese mambo en ese tiempo, dijimos, ah, mirá, esto puede ser algo muy importante. Y agarramos la deidad, la metimos en el bolsillo. Y después fue tanto que Ponte en la cocina, que era enorme, se cayó todo y podíais ver las sombritas pequeñas que estaban comiendo miel. Fue caótico, si me imagino que para toda la entidad viviente en ese momento fue... Todos pensábamos que nos íbamos a morir desde los duendes, para todo, todo. Fue muy, muy brutal eso. Fue realmente difícil de explicar. Y en ese momento, bueno, nos calmamos, nos fuimos con los vecinos, listo, listo. Pasaron unos días, limpiamos la casa, todo. Y con la deidad dijimos en un momento, bueno, ya está, vamos a tirarla lejos. Y la fuimos a tirar lejos y cambió. Cambió la onda. Y cambió la onda, pero no paró la onda. Porque a mí me dio como una cierta tranquilidad y ya estaba más inmerso en mi... Años después, desde el 2010, te hablo, no sé, hasta el 2000... Qué sé yo, 18, no pasó nada, estuve bien tranquilo. Estuve familia, estaba en otro mambo. Y después me empecé a reconectar de nuevo con mi lado oscuro, por así decir. Empecé a ir a la humedad, a los túneles, a hacer ciertas invocaciones o cierto llamado a la entidad de la naturaleza. O quizá lo que me haga sentir bien en ese momento que me dé tranquilidad espiritual desde mi punto de vista. Y resulta que empecé a tener una conexión muy linda con duendes que bendecían. Del mismo tamaño, pero era a través de intercambios. Y yo me acordaba que les gustaba la grasa y el ron. Entonces yo dejaba en mi patio siempre un platito con ron y con grasa. Con chitos, papas fritas, cosas así. Donde no lo pudiera tener, tomar la perra. Bueno, da lo mismo. A veces estaban, a veces no estaban, a veces estaba a la mitad. Puede haber sido un pajarito, lo que sea. Pero te estoy contando lo que me pasó sin afirmar nada. Solo contando la historia. Y empezaron a pasar cosas muy bonitas en casa. Empezó a llegar como la fortuna. Y lo loco es que, por ejemplo, mi casa era una máquina de tréboles de cuatro hojas. Ya después mis chicos estaban más grandes. Y mi pareja en ese tiempo me decía, lo único que te pido es de la puerta para afuera. Yo sé que tú te gusta esto, lo necesitas. Pero de la puerta para afuera, para la casa no. Y ese siempre fue el trato. E incluso ellos siempre se sentían como bien protegidos. Y te digo, teníamos tréboles, teníamos cultivo, huerta, tomate, todo. Todo cosechaba, todo fluía, hermoso. Los árboles, todo estaba hermoso. Y salían tréboles de cuatro hojas por montón. Tanto que mi hijo se lo llevaban a sus amigos. ¿Viste? Algo que a lo mejor se da, no sé, una raza, qué sé yo. Pero es lo que me ha pasado. Y siempre, hasta que me vine a Argentina, mi última impresión fue de la mejor. Para mí fue un refugio espiritual, una conexión con la naturaleza. Y un periodo largo de mi vida entre el odio y el amor. Donde uno simplemente acepta la entidad viviente que está con uno. Y creo que con cualquier entidad viviente, con las brujas, con los demonios, con lo que sea. Siempre hay que tener una base de respeto. Nunca ir con la bronca. Porque siempre hay una más por una. Entonces, esa es mi experiencia. Esa es mi historia con los duendes. Y muchas gracias, muchas gracias por permitirme el espacio para compartir eso. Lo hago así porque a veces uno cuenta su propia historia y la gente piensa de una, este está loco. Bueno, puede ser. Pero no afirmo nada, ni digo que nada, solo es lo que me toco. Así que muchas gracias, mucho cariño y que estén muy bien todos.